Cada escolar de la comuna podrá contar con un notebook propio. Esa es la consigna con la que se realizó hoy la entrega del proyecto tecnológico de la comuna de Calle Larga. Iniciativa que va en beneficio de chicos de segundo a quinto básico de las escuelas municipalizadas del sector. En esta oportunidad el turno fue para la Escuela Cristo Redentor de San Vicente, donde 90 niños fueron beneficiados con la entrega de estos aparatos. La intención es que los niños puedan utilizar los computadores tanto en el hogar como en la escuela. Llegando así a igualar la cobertura tecnológica, equivalente a la de los mejores colegios del país. Para María Teresa Silva, directora de Educación Municipal de Calle Larga, este proyecto viene a cerrar un ciclo que comenzó en el mes de mayo pasado y que ha sido muy importante para la gestión del municipio. Iniciativa que tiene un costo de inversión que llegó a los 40 millones de pesos. Este proyecto es un proyecto que se adjudicó a la administración municipal. El señor alcalde el año pasado postuló también a estos fondos regionales y se entregaron notebooks a los niños de quinto a octavo. Y ahora se completa toda la enseñanza básica en la comuna de Calle Larga. ¿Usted sabe un número de cuántos son los computadores que se van a entregar el día de hoy? El día de hoy, sí, son 90 computadores que se entregan. Asimismo, los verdaderos protagonistas de la jornada, que fueron los alumnos, además de estar felices con este regalo, también señalaron que lo cuidarán y que sin duda lo utilizarán para desarrollar sus tareas, pero fundamentalmente para jugar. Los padres se sienten muy felices con este proyecto. Talificación que viene a cerrar un ciclo iniciado el año pasado, en la que también se repartieron computadores para los alumnos de los colegios municipales, esa vez desde quinto año hasta octavo básico.